Hola, soy Jorge Escobar y hoy vamos a aprender cómo correr un programa de inteligencia artificial utilizando Python y OpenAI. Bueno, el primer paso es verificar si efectivamente tenemos Python preinstalado en la computadora. Esto se puede hacer fácilmente abriendo una consola ya sea de PowerShell o símbolo de sistema de Windows o el CLI de Windows. Yo lo voy a hacer nada más para demostrar que se puede hacer en cualquiera. Ahora, abro una ventana de Windows PowerShell y escribo Python. Si no lo tengo instalado, Windows me va a mandar a la página de la Microsoft Store para instalarlo, pero yo no recomiendo instalarlo desde aquí porque tiene una versión más antigua de la que se puede conseguir hoy en día en la página oficial. Para demostrar también, en símbolo de sistema normal, que es el símbolo de sistema clásico de Windows, aquí funciona, igual, ¿no? Python. Como no lo tengo instalado, me manda a la página de la Microsoft Store. ¿No? Otra forma de confirmar si lo tengo preinstalado o no es preguntar por la versión de Python. Escribo Python, espacio, guión, guión, versión. Y me tiene que escribir, si ya lo tengo preinstalado, me va a mostrar un número de versión de Python. Si no lo tengo instalado, me va a salir un mensaje similar a este, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo si lo hago en vez de PowerShell, lo hago en símbolo de sistema. Python, espacio, guión, guión, versión. Igual, muestra el mismo mensaje. A continuación, vamos a bajar Python. La URL para esta página está en la descripción del video. La página es www.python.org.downloads. Vas a encontrar un botón amarillo que dice Download Python y el número de versión. La versión en el momento de la grabación de este video es 3.12.2. Le doy click a esto y puedes darle a abrir directamente, pero yo prefiero guardar como. Voy a guardar el instalador en mi computadora. Lo voy a poner en el escritorio para que sea más fácil para mí encontrarlo. Y ya lo tengo en el escritorio, ¿no? Me puedo dar cuenta que el ícono del instalador está aquí. Se llama Python 3.12.2 AMD 64.exe. Si le doy doble click para ejecutarlo, me va a abrir este cuadro de diálogo. Yo le voy a dar click aquí donde dice, primero tengo que marcar estas casillas que ayudan mucho. Darle privilegios de administrador al instalador. Y la siguiente casilla que es agregar Python.exe a la APAT, que es una variable de sistema. Esto ayuda mucho. Ya que tengo estas dos casillas marcadas, le doy click aquí a personalizar instalación. Y me aseguro de que todo esté marcado, ¿no? Son herramientas que luego salen muy útiles. No necesariamente las vamos a utilizar todas. Pero en el futuro van a ser muy útiles, ¿no? Le voy a dar next. Aquí me parece que es, ¿quieres instalar Python 3.12 para todos los usuarios? Esto es opcional, ¿no? Yo lo voy a marcar, pero como mi computadora nada más tiene un usuario que es el mío, pues no lo marco, ¿no? Y todo lo demás, si quieres, lo puedes dejar así como está. No hay nada nuevo que haya que poner acá. Y le damos instalar. Una vez que terminó la instalación de Python, podemos cerrar el cuadro de diálogo. Y vamos a validar que efectivamente esté instalado, ¿no? Si nosotros volvemos a ejecutar el comando de Python version, ya nos debería de dar el número de versión. Vamos a confirmar que efectivamente esté instalado Python. De nuevo, abrimos una terminal ya sea de PowerShell o símbolo de sistema en Windows. Y escribimos Python de nuevo. Y ahora nos damos cuenta de que ya tenemos Python porque aquí aparece el número de versión. Este, cuando fue liberado. Y tenemos este prompt nuevo que nos indica que ya podemos hacer códigos de Python, ¿no? Entonces podemos hacer algo así simple como print. Abro paréntesis. Hola, mundo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y me da como salida esa función, el mensaje de texto Hola, mundo, ¿no? Si quiero salir de Python, de aquí en línea de comandos, escribo la palabra exit, que es salir en inglés, seguido de abre y cierra paréntesis. Y presiono Enter. Y ya con eso salgo de Python, ¿no? También puedo confirmar la versión de Python más fácilmente si escribo Python, espacio, guión, guión, versión. Y nada más me va a dar como salida el Python, espacio y el número de versión. Una vez que se haya instalado Python, es buena práctica crear un entorno virtual de Python para instalar la biblioteca OpenAI en Python. Los entornos virtuales proporcionan un espacio de trabajo limpio para que se instalen los paquetes de Python de modo que no tenga conflictos con otras librerías que instale para otros proyectos. No es necesario que utilice un entorno virtual, así que te puedes ir al siguiente paso si quieres, pero yo recomiendo que configures uno. Bueno, antes de continuar, vamos a crear una carpeta que es donde vamos a trabajar, va a ser la carpeta de trabajo, ¿no? Yo la voy a poner aquí en el escritorio, pero tú la puedes poner en mis documentos o donde se te haga más fácil, ¿no? Voy a dar clic derecho en el escritorio, voy a dar clic aquí en nuevo y voy a dar clic donde dice carpeta. Le voy a poner un nombre, en este caso va a ser este OpenAI. El nombre realmente no es muy relevante, no es importante ahorita, es más que nada para que yo sepa cómo se llama la carpeta. Y está en el escritorio, ¿no? Entonces, aquí en la línea de comandos estoy utilizando PowerShell. Tú puedes usar la terminal que tú quieras, yo estoy usando PowerShell. Me encuentro actualmente en c-users-jorge. Dentro de la carpeta de Jorge, que es la carpeta de mi usuario, debe estar una carpeta que se llame escritorio o desktop. Si doy el comando de ir y doy enter, me va a mostrar todo lo que hay dentro de la carpeta Jorge. Aquí voy a buscar si tengo una carpeta que se llama desktop o que es escritorio en inglés. Tal vez en tu versión de Windows la tienes como escritorio, pero en mi versión está como desktop. Entonces, vamos a hacer un comando clear para limpiar la pantalla. Enter. Y voy a irme a esa carpeta con el comando cd, que es cambiar directorio y desktop. Y ahora ya estoy en el escritorio. Aquí puedo volver a ejecutar el comando dir para mostrar todo lo que tengo en el escritorio. Y veo yo que aquí tengo una carpeta que se llama openai. Es esta de acá. Sé que es una carpeta porque aparece la letra d al inicio en PowerShell, que significa directorio. Entonces, esto es un directorio o folder o carpeta, ¿no? Entonces, para entrar a openai, nada más voy a dar otra vez el comando cd, espacio, openai. Y ya me encuentro dentro del directorio de trabajo. Para crear un ambiente virtual en Python, Python proporciona un módulo llamado vm, que ya está integrado. Y que proporciona la funcionalidad básica necesaria para la configuración del ambiente virtual. Hay que ejecutar un comando para crear un entorno virtual llamado openai-env o env dentro de la carpeta actual. Ahorita vamos a hacer eso. Ahora, primero vamos a limpiar la pantalla otra vez con el comando clear. Para crear el ambiente virtual en Python se utiliza el siguiente comando. Es python espacio-m, que es módulo, espacio vm, que es el nombre del módulo, espacio y el nombre de la subcarpeta donde se van a guardar los archivos del ambiente virtual. Le damos enter y después de unos minutos se va a crear el ambiente virtual. Ya tengo creado el ambiente virtual. Puedo verificar eso presionando, este, haciendo un dir. Y aquí puedo ver que tengo dentro de la carpeta de openai, tengo una subcarpeta llamada openai.env. Es ahí donde se van a guardar los archivos del ambiente virtual. Pero todavía no puedo hacer uso del ambiente virtual porque hay que activarlo. Para activar el ambiente virtual se tiene que ejecutar el siguiente comando. Openai-env diagonal script diagonal activate. Ahora, en el caso de PowerShell puede que aparezca este mensaje de error. Es simplemente que mi consola en este momento no tiene permisos para ejecutar el comando, ¿no? O ejecutar scripts. Es básicamente lo que me está diciendo ahí. Hay un comando que me sirve que es este, que es el set-execution-policy-remote-sign que debería darme permisos para poder ejecutar el script. Entonces voy a ejecutar esta línea y tampoco funciona. Entonces necesitamos abrir PowerShell en modo de administrador. Me voy a ir al menú de Windows, escribo PowerShell. Y ya que está aquí el icono de PowerShell, le doy clic derecho, ejecutar como administrador. Ahora intentamos introducir el comando de nuevo. Y le damos Enter. Me sale una confirmación. Yo creo que le voy a poner S mayúscula y Enter. Y ya debió haberlo ejecutado. Bueno, ahora que ya tengo activado el modo de ejecución en esta misma ventana, vamos a hacer pd, espacio, y la ruta donde tenemos el script original o donde vamos a trabajar el folder de trabajo de OpenAI. En mi caso es users Jorge Desktop OpenAI. Entonces presionamos Enter y ya vamos aquí al folder donde deberemos de poner el script de trabajo. Ahora que ya tenemos permisos y una terminal con permisos de administrador, vamos a intentar de nuevo colocar el comando para activar el ambiente. Presionamos Enter y ya nos dio resultado. Aquí podemos darnos cuenta que nos pone entre paréntesis OpenAI-ENV. Y esto quiere decir que nuestro ambiente virtual de Python ya está activado y ya está funcionando. Ahora que estamos dentro de la carpeta de OpenAI, que es nuestra carpeta de trabajo, y ya que tenemos activado el ambiente virtual, vamos a instalar la librería de OpenAI para Python. Para hacer eso, vamos a correr el siguiente comando. pip, espacio, install, espacio, guión, guión, upgrade, espacio, OpenAI. Eso va a instalar en este ambiente virtual la librería de OpenAI. Entonces vamos a dar Enter ahí y en unos minutos vamos a tener instalado todas las dependencias y la librería de OpenAI, que es lo que necesitamos para poder correr las aplicaciones y programas de inteligencia artificial. El siguiente paso va a ser configurar nuestra llave de API. Para eso nos vamos a tener que ir al sitio web oficial de OpenAI. Entonces vamos al sitio web, OpenAI.com, y vamos a necesitar crear una cuenta aquí. Yo ya tengo una cuenta creada. No voy a poner esa parte porque creo que ya deberíamos todos saber cómo crear cuentas, ¿no? Pero básicamente tú le tienes que dar aquí en donde dice login y te va a salir un prompt de, desea usted loggearse a ChatGPT o la API, ¿no? Si no tienes una cuenta en OpenAI, nada más sigue las instrucciones ahí para poder crear una cuenta. Te va a mandar un correo electrónico para confirmar la creación de la cuenta. Y básicamente eso es todo. Es muy simple el proceso. No creo que sea necesario poner eso en el video. Me voy a pasar a la parte directamente donde eliges, donde eliges, ya una vez que te firmaste con tu cuenta de OpenAI, te pregunta si quieres ir a ChatGPT o a donde dice API. Entonces vamos a elegir la parte de API y te va a mostrar en primer lugar la documentación, que es donde vas a encontrar, pues ahora sí que muy globalizado, de qué trata este proceso de OpenAI. Pero nosotros vamos a crear una llave API o una API Key o una API Key. ¿Qué es eso? Bueno, nos vamos aquí al lado izquierdo del menú donde dice API Keys y le vamos a dar clic. Yo ya tengo varias llaves creadas para diferentes proyectos que yo tengo, pero vamos a crear una para este proyecto, ¿no? Vas a ver aquí un botón que se llama Create New Secret Key y le vamos a dar clic. Aquí le vamos a poner un nombre a la llave, ¿no? Aquí le voy a poner este YouTube-Tutorial y ese va a ser el nombre de mi llave, ¿no? Es opcional, así que no es necesario que le pongas un nombre. Y vamos a dar clic donde dice Create Secret Key. Ahora, es muy importante que copies esta llave porque solamente te la van a mostrar una vez. Entonces, yo voy a darle clic aquí al botón copiar. Ya la tengo copiada en mi portapapeles y le voy a dar clic en Done. Y vas a ver que ya se creó tu llave de API Key aquí abajo, ¿no? Entonces, yo recomiendo que tomes esa llave, abras un notepad o cualquier editor de texto y la pegues ahí en algún lado, ¿no? Y la tengas disponible en el notepad, ¿no? Por cualquier cosa. Si por cualquier motivo ya no te dio chance de copiar, le diste Done y cerraste la ventana, ya no vas a poderla copiar otra vez. Entonces, lo que puedes hacer es dar clic aquí en el botón del basurero donde dice Remover Llave o Revocar Llave, Revoke Key, le das clic, te pregunta si quieres borrar esa llave, le dices sí, Revocar Key y la puedes volver a crear, ¿no? Entonces, ponemos aquí YouTube-Tutorial, volvemos a darle Crear Llave Secreta, nos vuelve a generar una nueva cadena de texto, la copiamos y le damos Cerrar y yo puedo, pues, simplemente reemplazar esa con la nueva, ¿no? Y así es como ya creamos nuestra llave API Key al inicio. Bueno, ahora que ya tenemos generada nuestra API Key y ya tenemos guardada la cadena que nos genera, vamos a regresar a la ventana de PowerShell, donde instalamos el paquete de OpenAI, donde creamos nuestro ambiente virtual y ahora vamos a decirle al sistema operativo cuál es nuestra llave API Key. Vamos a configurar la API Key para todos los proyectos, esa es una opción, la recomendada, para poder utilizar esta llave para cualquier proyecto que hagamos, ¿no? Vamos a utilizar un comando que es, primero voy a limpiar la pantalla con Clear y vamos a utilizar el siguiente comando, setX y el nombre de la variable de sistema que vamos a crear, en este caso sería OpenAPI Key, espacio y luego, entre comillas, nuestra cadena de la API Key, ¿no? Entonces voy a abrir el notepad, voy a copiar la cadena, o sea, la API Key la voy a copiar y aquí en la consola vamos a borrar un poco antes de que, después de abrir doble comillas y voy a pegar la cadena ahí mismo y cierro con dobles comillas. Entonces, este comando va a crear una nueva variable de sistema en Windows y se va a guardar con ese valor específico. Ahora, yo ya puedo correr programas de OpenAI y cuando se requiere el uso de identificación a través de la API Key, yo ya la tengo en el sistema, ¿no? El método que acabo de explicar funciona para que puedas utilizar una misma OpenAPI Key para todos los proyectos, pero si tú gustas, también puedes crear una API Key para cada proyecto. Entonces, el proceso de la creación de la llave es la misma, pero para configurar la API Key para un solo proyecto, pues es muy simple también, ¿no? Lo que hay que hacer es ir a la carpeta del proyecto, que en este caso ya nos encontramos ahí, ¿no? Y solamente tenemos la subcarpeta del ambiente virtual y eso es todo. Vamos a abrir un editor de texto. Yo estoy utilizando Visual Studio Code. Me parece que lo tengo por acá. Y lo que vamos a hacer es abrir el folder que se encuentra en el escritorio. Se llama OpenAI y vamos a darle a abrir. Y vamos a crear un nuevo archivo. Y este archivo lo vamos a guardar dentro de la carpeta de OpenAI con un nombre muy particular que se va a llamar .env. Ahora, este archivo lo vamos a utilizar nosotros para guardar nuestra API Key. Lo único que necesitamos hacer es pegar el siguiente código. Esto viene de ejemplo en la documentación de OpenAI, ¿no? El nombre de la variable va primero, así con mayúsculas. OpenAI-API-Key. Y al lado derecho va a ir tu llave, tu secreto, ¿no? Que sería en este caso, pues la API Key que es esta. Una vez que ya hayas pegado la API Key, le das guardar y cierras. Ahora, para probar que la API Key funciona, ahora que ya estoy dentro de la carpeta del proyecto, ya tengo funcionando mi ambiente virtual y todo, vamos a crear un nuevo archivo, ¿no? Este, lo vamos a, le vamos a poner un nombre. Vamos a ver qué nombre le podemos poner a esto. Le podemos poner al archivo nuevo, vamos a crear un nuevo archivo. Y se va a llamar OpenAI-Test.py. Lo guardamos dentro de la carpeta del proyecto. ¿Sí? Y para probar que efectivamente ya tenemos configurado todo, vamos a pegar el siguiente código. Que va a ser from OpenAI importar OpenAI. La primera línea va a fracasar si no se tiene instalado el paquete y si no está corriendo el ambiente virtual en mi caso, ¿no? La línea número tres crea un cliente de OpenAI, ¿no? La tercera línea va a fracasar si la API Key no está correctamente configurada o si está expirada o si ya está borrada del sistema, ¿no? Entonces, vamos a tratar, vamos a guardar esto y vamos a tratar de ejecutarlo aquí adentro mismo. O podemos hacerlo mejor acá en la, en la terminal que ya tiene activado el ambiente virtual aquí y todo, ¿no? Entonces, para correr esto, escribimos Python, espacio y el nombre del archivo. Ahí está. El nombre del archivo es OpenAI-Test.py. Y ya tuve un error. Bueno, el caso es que ya editando, haciendo, viendo el error y eso, resulta que después de que se escribe la API Key en sistema, por algún motivo, no sé cuál, hay que reiniciar la, la ventana, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para solucionar el error que acaba de salir es cerrar la ventana de PowerShell. Este, ya lo debuye, ¿no? Según yo. Y volvemos a abrir PowerShell, ejecutar como administrador, por cualquier cosa, ¿no? Este, voy a ir a la carpeta del proyecto, que en este caso sería user Jorge Desktop OpenAI, lo voy a copiar de aquí para no, para no tener que escribirlo todo a mano. Lo pegamos. Y ya, una vez que estoy aquí, hay que activar de nuevo el ambiente virtual. Lo hago con el comando de activación de ambiente virtual, que es este. Y ya que está activado en el ambiente virtual, aparece en verde aquí el nombre del ambiente virtual. Y ahora sí, vamos a ejecutar el script, que es este de acá. Yo lo modifiqué para poder imprimir la API Key y verificar efectivamente que la tengo, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar ese script, que es con Python, espacio, y el nombre del script, que sería OpenAI-test.py. Y de salida tengo, pues, la API Key, ¿no? Esta parte yo la agregué para ver si tenía algo, ¿no? Si no tienes ninguna salida en tu script, está bien también, ¿no? Si sale un error, quiere decir que pues algo no funcionó correctamente. Pero bueno, ahora, ya que tenemos eso, voy a eliminar esto. Ya no es necesario. También elimino esto, no es necesario. Y eso quiere decir que ya tenemos una conexión con OpenAI. Ya estamos en el punto clave donde podemos hacer nuestro primer programa de inteligencia artificial. Ok. Ahora, el último paso es hacer la primera solicitud a la API o a la API. O lo que sería la Application Programming Interface, ¿no? Vamos a poner el código de nuestra primera solicitud, que va a ser este. Y vamos a explicar un poquito lo que estamos viendo aquí, ¿no? Yo voy a formatear esto para que lo podamos ver mejor, ¿no? Y en este caso, es una lista que empieza aquí y termina hasta aquí abajo, ¿no? Mensajes. Donde el primer elemento es un diccionario de Python, que es lo que tengo seleccionado. Que tiene dos llaves. La primera se llama Roll o Role. Y el Roll es System. System es un Roll que tú puedes utilizar para configurar el asistente o la inteligencia artificial. Y no se supone que tú imprimas esto al usuario. O sea, esto es como quien dice susurrarle a la inteligencia artificial qué es lo que la inteligencia artificial debe de saber, ¿no? Y por lo general, es para configurar tu... Para darle instrucciones a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar este texto. Y lo voy a traducir para que tengamos una salida en español, pero con este mismo ejemplo. Este es el primer elemento que es un diccionario de Python. Abajo, tenemos un segundo diccionario de Python con la misma estructura. Se llama Roll es User. Y User es el siguiente Roll que es el usuario, el humano. Este es el usuario que va a estar interactuando con la inteligencia artificial. Content, pues es el texto que de hecho este User está hablando, ¿no? En este caso dice, ok, componer un poema que explique el concepto de recursividad en programación. Y eso es todo. Si esta línea se... Todo esto es una instrucción. Si esto se ejecuta exitosamente, Completition va a generar una respuesta y la vamos a poder imprimir aquí abajo. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, vamos a guardar esto y vamos a ver si nos da salida. Regresamos acá. Voy a limpiar la pantalla. Y vamos a ejecutar el programa. A ver qué nos da. Y ya tenemos una salida. Se tomó su tiempo, pero ya nos imprimió algo, ¿no? Aquí empezamos a leer, en el vasto universo de la programación, un concepto brillante, bla, 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 ¿no? Todo esto es la respuesta, ¿no? Nos está trayendo la definición completa de Chat Completion Message, ¿no? Y si te fijas, es un objeto bastante complejo, pero nos está trayendo toda la información. No nada más el mensaje de respuesta. También nos está diciendo qué rol es el que nos está escribiendo esto, que es el rol es asistente. Function call es none y tools call es none. Y la clave es esta parte de acá. Message nos está arrojando todo el texto completo, pero habría que ver la forma de ver dentro de Message Content. Sería, diría yo, creo yo que sería el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque si leemos el mensaje que nos escribió antes, dice Chat Completion Message, y el argumento o el parámetro Content contiene este argumento, que es el texto en sí. Entonces, por eso sospecho yo que Content es el que contiene todo esto, ¿no? Entonces, si yo lo grabo, esperaría yo a menos que me salga un error. Y yo vuelvo a imprimir, si vuelvo a ejecutar el programa, después de un minuto o lo que sea, ¿no? Que estoy esperando a que me dé una respuesta, ¿no? Entonces, ahora me va a imprimir Content. Y esos simbolitos raros que veíamos antes, estos diagonales n, diagonales n, realmente son líneas nuevas. Entonces, aquí está el poema, ¿no? Ahora sí que el código final, por así decirlo, ¿no? Y ya vimos cómo hacer, esto ya es programación de inteligencia artificial. Así fue como empecé yo. Y este es el punto inicial donde tú puedes empezar a jugar nada más aquí cambiando el prompt, ¿no? Cambiando la instrucción inicial que es esta. Y cambiando el prompt, ya puedes empezar a jugar con inteligencia artificial, ¿no? Espero que haya servido esto como un punto de inicio para tu aventura en la programación de inteligencia artificial. El código que estoy mostrando aquí está ligado en la descripción del video. También la liga para descargar Python, para OpenAI, también está en la descripción del video. Cualquier duda, pues ahí están los comentarios. Favor de suscribirse si quieren. Bye, bye.